¡Excelente! ¡Ya vamos a tener entrevista con ellos! ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Escuchas la P96FM! ¡Escuchas la P96FM! ¡Escuchas la P96FM! ¡Excelente! Y poco a poco tú te empiezas a mover Con tus caderas voy a perder Excelente Tres tires, manches, menudo Y cuando llegas te pegas y bailas así Yo me entrego y lo bailas Escuchas la P96 FM Excelente Tres tires, manches, menudo Excelente Lo mejor, Venomontay 6 FM ¡Vamos! 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 No pasa nada, conozco ya tu debilidad Pasan solo un par de copas pa' conocer la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar, díselo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar ¿Cómo? Ayer me besaste y no podías parar Dice Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró caset Que no se acuerda de esa noche Porque yo borró caset Y dice que no me conocí Exactamente, borró caset y mucho más Porque ahora vamos con Maía, pieza de verano Con Valuma Atenta a la oreja Pero bueno, pues dice Ahora ya Sí Vamos Todo el mundo gozando Excelente Vamos Ahora Y con esto nos vamos amigos Sí, cortito Vamos con esto Gracias Saludos al Guaco Lee Guaco, ¿cómo estás? Guaco, ¿qué tal? Guaco También es nuevo oficialidad Vale Vamos Empieza En el verano Mira qué rico Lo mejor Quiero quitarte la ropa Quiero quitarte la ropa Que nos vea todo el mundo Viviendo la vida loca Aprovechando cada segundo Si quieres me puedes pensar Que no me voy a molestar No aguanto la gana de tocar Si tú te sumas Pues yo me sumo Oe, oe, oe Sigue bailando Oe, oe, oe Y así arremita los pecados Porque nos vamos Sí, amigos Conéctate con nosotros En la PM26 FM Chao, chao Chao, Betaca Chao ¡Wow! ¡Au! Chao, chao ¡Yeah! Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... Mira qué rico ¡Eh, eh, 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 eh! Que esconderá esa falda Que me tiene caliente Somos dos locos Delante de la gente Besándonos, tocándonos Entiendo nada Que irá a pasar Cuando se asuma el sol Haremos el amor Al bailar Si te dejaron sola Tranquila llegó tu...